Y por favor, si me matan, me matéis en mitad de una misión, es para que me mueva. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Amon As y en esta ocasión vamos a jugar con un solo impostor y vamos a jugar en el mapita pequeño, ¿vale? Es un poco más complicado y aparte somos pocos jugadores así que bueno, va a costar un poco, pero bueno, no va a ser imposible y yo creo que se puede incluso llegar a sacar una buena victoria. Vale, a ver, me ha tocado impostor... Lo primero que vamos a quitar va a ser esto, a la iluminación. A ver a quién me cargo yo primero. Vale, creo que ha quedado uno por atrás. Sí, ahí está. Toma el viento rocío. Vale, una menos. A ver, quiero más cadáveres. Vamos a subir por aquí a la zona del reactor. A ver si nos encontramos alguien por allí. Vale, sí, ya está. Nos hemos encontrado a José, así de momento tenemos coartada. Y ahora a ver a quién me encuentro yo. Me quedan 10 segundos de cooldown, así que ahora podremos matar a alguien otra vez. Siempre y cuando no encuentren el cadáver de rocío. Así que bueno, de momento va bien la cosa. Bueno, vamos a abrir ya. ¿Qué podemos sabotear? ¿La luz otra vez o qué? Vamos a ver a quién me encuentro por aquí arriba y depende de lo que sea, hacemos una cosa u otra. Vale. Cuidado con estos dos. Uno abajo en cafetería. Yo creo que voy a ir para abajo o aquí arriba. Ahí está él. Ahí estamos. Pusiendo el reactor, que se vayan moviendo. Y así, a ver quién se queda el último. ¡Uy, el zapatito! Muy raro, se movía, ¿no? A tomar viento el zapatito. Vale, vale. Aquí vengo con rompebragas. Con José. No creo que se den cuenta de ello. ¿Acaso guardamos las distancias con él? Para que piense que no queremos conflictos ni nada por el estilo. Vale, ponemos la mano. Ahí está, perfecto. Vale, vale. Bueno, por este momento dos kills. Me voy a poner aquí. Esta rápida. Este de subir solo un botón, así que no hay que estar mucho rato ahí. Vale. No, todavía me queda gente. Tendría que matar uno más y luego me la jugaría con el último. A ver si a Oguito. Ahí estamos, Hugo. Hugo eliminado. Hugo eliminado. Vale, vamos a quedarnos aquí. Vale, lo malo que si te quedas aquí mirando, no te sube. Vale, acaban de reportar. A ver. ¿Dónde? Es pasta, ¿no? Hostia puta. Dime. A ver. Como que... Dime. Estabas saliendo del reactor con Hugo. Sí, sí. Que de hecho me he pegado a vosotros haciendo el amago de querer salir. Y cuando habéis ido a salir, yo me he ido para arriba a hacer mi misión de las piedras. Y ahora que la he terminado y me iba a ir, de repente en la vaporeta, en el pasillo, justo está Hugo muerto. Sí, yo estoy en comunicaciones. Nada, no puede ser. Él estuvo muy bien, se le ha tenido que dar a ti para hacer eso. Escúchame. O sea, yo he salido y Hugo se ha dado media vuelta. Y yo ya me he vuelto otra vez aquí a lo de comunicaciones. Ya me he quedado viendo, vigilando a ver quién salió y quién no. ¿Cómo que Hugo se ha dado media vuelta? Sí, Hugo se ha dado media vuelta. No sé si dudaba de si podía ser Dios y tal. Yo, lo de los globos. Uy. Vale, hay que furgar a alguien. Eso está claro. Sí, 100%. Así que... Por ejemplo, a visiones no nos la podemos jugar. A mí me queda solo una que daré un meteorito. A mí me quedan las cables. La del pasillo nada más, de la Y. O sea, que a mí solo implemente subir y darle. Y a mí simplemente es bajar y hacer los meteoritos. Pues ya está. Y a ti, Fabio, ¿qué te queda? A mí me queda recoger la de la nave, de la del principio. Y creo que en mi última misión, pero no estoy seguro. Puede ser que me quede una más y no estoy seguro de cuáles. No me he fijado. Creo que me falta una. En alas médicas o en comunicaciones, creo. A ver, 35 segundos tiene el asesino. ¡Fua, chaval! Esto va a ser como la de Rod el otro día. Esto va a ser la mayor cagada del siglo, ya lo verás. Ya. No sé. Hay que votar. Así que votad. Yo voto y ya está. No voy a decir qué, pero voto y punto. Vale, yo también voto. Idiotas. Puto roski de mierda. Eres tonto, es Alex. Bueno, bueno, bueno. O sea, genial. Genial. Genial, genial. Ya está. Voy a esperar un poquito. Vale, ahora saboteamos. Vamos a darles un poco de margen. Ahí ya. Ya simplemente tengo que sabotear. Sobre todo lo de las comunicaciones para que no sepan la misión que tienen que hacer. Más que nada es por Fabio. Vale, y aparte como son dos puntos de lo de comunicaciones y Fabio no sabe dónde es, pues lo tenemos bastante sencillo. O sea, que ahora simplemente en cuanto se me pase el cooldown y me venga uno de ellos, le voy a meter una rebanada. Dios, qué ganas tengo. Que me había hecho una triple. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, José, eres candidato, eres candidato. Guarro que se va abajo. Yo sabía que era Alex desde el principio, pero cuando hiciste tú la de llenar el bidón con él, solo le subió a uno. Y el primero que se fue de la misión fuiste tú, Fabio, que es el que la hizo. Y Alex te seguía. Pero no me dio tiempo para ser uno de Fabio, yo no estaba seguro. Yo qué sé. Yo se me equivocó a todos. O sea, si acabo de... No sé por qué has desconfiado de mí, si yo acabo de contar que él estaba con Hugo como última persona. No sé si él ha dicho que sí estaba en comunicación. Él ha dicho que estaba en comunicaciones. En comunicación y luego estaba en la vaporetta, no sé cómo llegué tan rápido. Comunicaciones está al lado. Claro. Está al lado de la médica. Yo para arriba mío, yo para arriba mío, yo para arriba, más para arriba. Perdón, perdón. Pero estaba claro que era él, tío. Yo lo sabía desde el principio, pero fue la primera a morir. No, no sabía. Es que yo les vi a los dos llenar el bidón. Y el primero que se fue fue Fabio, que era el que la había hecho. Por eso volví a por ti, Rocío. Porque sospechabas demasiado. Bueno, segunda partida impostor, llega el momento del asesinato. A ver, va a ser muy difícil esta partida, eh. Pero bueno, lo vamos a volver a intentar, a ver si esta vez me la vuelvo a sacar. Y consigo ganarles. Vale, a ver, de momento, que regale la luz. Vale, el zapatito se piensa que me esté haciendo el escáner, aunque es mentira. O sea, no me sirve de nada. Así que, bueno, a ver a quién me ha dado el primero. Vamos a hacer aquí como una de cables, aunque no la hagamos. A ver, no. Yo creo que hay uno por arriba solo. Uf, aquí hay dos. El zapatito y rompebragas. A ver, se va el rompebragas por abajo. Me escuches, está ahí también. A ver en cafetería quién me encuentro. A ver, ¿quién pilló por aquí solo las trampillas? Mira, Rocío está ahí ahora mismo sola. Vamos a vigilarla un poco. Vamos a campear un poco la trampilla, ¿vale? A ver... Si desde aquí consigo ver un objetivo claro. Rocío creo que se va. Creo que se ha ido Rocío, ¿no? No la veo por aquí. Mira, mira, mira. Rompebragas. Rompebragas va para arriba. Yo creo que es el momento, eh. Yo creo que es el momento. A ver, ¿para dónde va? Vale, va para la derecha. Como te pongas a hacer la misión, te mato. Ahí está. Vale. Ahora va a poco. Venga, trampilla y vámonos. ¡Uh, chaval, qué suerte! ¿Te corre? No sé, pero tenía miedo y le he dado al botón. Hugo, ¿qué hacías? Pues nada, estaba observándote sin más. Observándome sin más. A ver, lo que hacías, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero le observabas lastivamente o...? Bueno, estaba a una distancia considerable, con mascarilla y así. ¿Dónde estabas? Una polla, una polla. Te me has acercado un montón. Yo estaba en cafetería y estaba haciendo una misión, la de... Coño, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Esta que está al lado de la máquina expendedora, que no sé... Ahora mismo no me acuerdo, tío. Puto. Esa, la de la basura. Esa, la de la basura. Y bajaba Hugo y sospechaba de él y he dicho, me voy a poner al lado del puto botón, como se me acerque, le doy. Y se me ha acercado, se me ha quedado mirando desde lejos y luego se me ha acercado mogollón. Y le digo, uy, 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 uy. Y le he dado, o sea, es que tenía miedo. No sé. ¿Dónde estabais, Spartan y zapatito? Susana, ahorita, tú me has visto hacer la misión del bidón y que has subido lo de la misión, ¿no? Al principio te has quedado mirándome. Sí, me he quedado mirando y me he sido subido. Sí, Rocío, sabes que es muy observadora. Por eso, es que he visto que me estaba mirando. ¿Y tú dónde estabas, Alex? Yo estaba donde el reactor, haciéndolo del 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Vale. ¿Y tú, Rocío? Un segundo, yo estaba haciendo la de, en la administración, la de hacer la, lo de esta de hacer la navecita. Y tengo dos más misiones ahí. La de guiarla, ¿sabes? La de arriba a la derecha. Cuando tú bajaste por el pasillo otaku, bueno, sí, mister otaku, que tú te fuiste hacia la cafetería, que yo subía del lado izquierdo, ¿quién bajó delante de ti? Fabio, ¿no? Porque estábamos siendo hacia ahí, hacia abajo. Y por eso ha puesto el botón. Sí, yo tengo la sensación de, porque yo salí del reactor y cuando subía por el pasillo de la Y, bajó Roski hacia la Y y mister otaku hacia la derecha. Y ahora Roski está muerto. Por eso estoy preguntando que dónde estabais. Y el único que estaba del lado izquierdo es sales. Sí, sí, yo estaba allí. O sea, yo a José no le he llegado a ver. Y está el otaku. Conmigo no lo he visto. Te quiero a un kilómetro de mí. Bueno, de la que me acabo de liberar. Vale, y fíjate que he dicho mi posición y todo, ¿eh? O sea, y Rocío sospecha... Vamos, que sí sospecha. Vamos a ponernos aquí a hacer esta misión. Vale, vamos. Siempre hacemos como que las hacemos. Esta no, tampoco es que os guste mucho. Ahora, en cuanto a eso, termino y saboteo. Que va a ser lo mejor. Espera, Rocío. Me molaría cargármela porque va a ser un incordio bastante grande. Vamos a botarnos aquí a hacer como la de los cables. Rocío sigue ahí dentro. Ahora sí. Vamos a sabotear. Vale, ahora sí voy a perseguir a Rocío. Yo creo que ahora ya sí que me dará tiempo a matarla. Mira, mira, mira. Mírala, mírala. Cadáver. A tomar viento. Vale, por lo menos. Trampillita. Y vamos. A ver. Por aquí mismo, en la zona del invernadero. Vale, no hay nadie aquí. Increíble. Pues casi que no la voy a arreglar. Por si acaso. Vale, voy a ver si viene alguien ahora. Sí, vale. Viene el zapatito. La vamos a hacer nosotros. Vale, vamos a arreglarlo. Vale, ahí de momento para que no sospeche. Vale, además perfecto porque se viene con nosotros. El problema es que quedan pocas misiones y debería empezar... Tengo que matar a alguien cuanto antes, ¿eh? Les quedan muy pocas. Rocío seguramente ya ha terminado ya sus misiones. Te voy a cargar aquí, a tomar viento. Uno menos. Lampilla. Y vámonos. Creo que viene alguien allí. Creo, ¿eh? Sí, sí, creo que viene alguien. Aquí no podemos salir. La zona del invernadero para salir es genial, ¿eh? Otaku estás fuera, hermano. Otaku, ¿algo que decir? ¿Fabio? ¿Sí? Vale, vale. No pensaba que se me había quedado sin esto. Eh, ¿dónde? En el reactor. Vale. ¿Y Hugo? Ni puta idea. Fuera de la nave ya. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Me oís? Escucha. Ahora sí que te oímos. Escúchame. He subido. He me ido a la ya como todas las misiones. He ido a la base al principio. Y he dicho, voy a dar una vuelta a ver si me encuentro algún muerto. Entonces he ido a donde te salen los muñequitos estos que te pone admin. Y te sale donde está cada persona. Pues me he ido de ahí por la suelda del reactor y bajaba Alex de donde el oxígeno. Casualmente ahí hay una trampilla que sale de la parte del reactor. Si has encontrado todo el cadáver, tiene que ser Alex porque se le ve la trampilla. Yo no soy Fabio. No sé por qué se expresa tanto de mí. Pero Alex venía de ahí arriba. Hacia abajo. Sí, sí. Yo estaba ahí donde el invernadero. O sea, no te lo va a negar. Me he hecho la segunda parte de las plantas. Y luego la que hay ahí atrás del cacharro este de cristal. Que es la misión de la izquierda. Me he hecho la última de los cables ahí. Y Fabio, ¿tú por qué no eres? Bueno, yo no soy. Y lo tengo claro. Y yo sí que lo sé. Pero obviamente podéis desconfiar de mí por cualquier razón, supongo. Yo he terminado mis misiones. Si me queréis funar, me funáis. No tomé la otoas. Pues entonces tiene que ser Spartan. Hazme caso, por favor, Fabio. Confía a mí por una vez en tu vida. Yo tengo todas las mías. O sea, que uno tiene que ser. O si no faltará algún fantasma por hacer misiones. ¿Cuál ha sido la última misión que has hecho, Alex? Yo la de los cables. Justo arriba en el invernadero. Yo funería a alguien porque lo de skipear no sale bien. ¿Y tú? ¿Cuál ha sido la última misión que has hecho tú? Una de estas que hay que girar la mierda de esta electricidad. O sea, no sé. Una cosa rara. Es Alex. Vótame a mí si quieres. Pero bueno. Grande, Fabio. ¡Jódete, hijo de puta! Además, hasta acaba de... Espérate, espérate, espérate. Fabio, Fabio, cuando tú le has dado el botón por medio, nos ha dicho Rocío, el único que estaba en la parte izquierda era Alex. Y Rocky ha ido para la parte izquierda. No, pero Alex había dicho que él estaba en reactor en ese momento. La parte izquierda de la nave. Y vosotros estabais en la parte derecha, corriendo en cafetería y en administración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!